El cable rojo siempre va a ser positivo, que viene de la parte de abajo a la placa, de la última placa. Y el cable café o cabrero siempre va a ser negativo, y eso se llama energía continua, porque en el cable siempre es positivo, es positivo, y en el otro es negativo, es negativo. Sin embargo, existe otro tipo de energía eléctrica, hay dos tipos de energía eléctrica, ¿cuántas energías eléctricas hay? Dos. Una se llama continua, que significa que el negativo es negativo por siempre y el positivo es positivo por siempre, se llama energía continua. Pero hay una segunda tipo de energía que se llama alterna, y el elemento es negativo, hay una diferencia que funciona con un cable, que se llama fase, que es positivo en algún momento y cada cierto tiempo un cable es negativo. Entonces es positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, y luego el hecho médico sabe de eso. Por eso es que usted cuando enchufa un televisor, da lo mismo que lo enchufe, por lo que lo enchufa así, por lo que lo da vuelta así. Porque en un momento, el mismo cable va a ser positivo, después el negativo, positivo, negativo, y los teléfonos funcionan, los televisores funcionan así. Energía alterna. En las casas, la energía que se usa es alterna, entonces necesitamos un transformador, que no solo transforme el voltaje en 12 voltios, sino que también lo transforme a energía alterna. Y eso es todo lo difícil, sacado lo difícil, ahí lo tengo, la energía, la antena continua, ya, el voltaje, sacado lo difícil, no hay nada, 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 no hay nada. Mira, una alternativa, uno, usted puede acumular con una batería, los 12 voltios, cuando las baterías son de 12 voltios, usted lo acumula, lo guarda las baterías, las baterías son acumuladores. Es como un estanque de electrones. Usted va echándole electrones, echándole electrones, cuando lo quiere ocupar, pone un inversor, una de estas cajones, que se llama off-grid, fuera de la V. Entonces usted puede conectar su bloquera y determinar de qué tamaño la batería, porque si la batería es chiquitita, acumula poca electrónica. Y si usted va a usar una estufa, va a necesitar como ocho o diez baterías para que acumule toda la cantidad de electrones que necesitamos en forma eléctrica. Pero lo que me gusta es esta. Escúchame por favor. La segunda forma de ahorrar energía es usando un nuevo sistema, que hay algún número que se llama sistema ONGRI. ONGRI. Te lo aplica mi hermano. Gracias. Que esta ocurriendo. Si usted ha sido un nuevo sistema que no se lo logre para los tómitos. Que le llaman un grupo. O, E, R, I, E, R, I, 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 R. de una energía que se genera con la placa, se mete al sistema interconectado que está todo escuchado. ¿Se acuerdan cuando se cae la luz y dicen, fue una falla del sistema interconectado? Ya. La gracia es que cuando ustedes estén introduciendo energía al sistema, el medidor, que viene de tirar así, va a tirar así. Por lo tanto, los numeritos que tienen que ir avanzando, van a ir bajando. Por lo tanto, si ustedes tienen este sistema, una de estas cartitas, el hombre que dice que tú lo disfrutas, mirá lo difícil que es. Esto es súper complicado, una razón. Tenés que subirte a un techo relativamente plano, colocar esta placa, esto es difícil. Si lo voy a hacer más difícil, lo colocáis silicona para pegarla. ¿Ya? Y mirá, y tomáis esto, y el pecho se queda difícil. Aquí necesita el ingeniero nuclear. Tomáis, veis un enchufe que esté relativamente protegido en la lluvia, y lo enchufa. Y eso es todo. Y a partir de ese momento, siempre cae el sol, suma y gol, va a empezar a girar hacia atrás. Y chimpita de chile que trae, también lo puede hacer. No quiero que me mande chile que ya nos mande una carta. Entonces, mira, lo que ocurre es que va a girar hacia atrás. En vez de que tu cuenta sea de 30 mil pesos, va a ser 12 mil pesos. Un rato para que nada. Esto te ahorra entre 10 y 12 mil pesos. La gracia de esto es que vamos a transformar chile. Esa es la que trabaja en chile que está en la 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 chile. Dale. Sí. Es un problema que hay, porque ese fue el truco que hicieron a la compañía eléctrica. Y le dijeron, mira, esto va a cobrar tarifas diurnas y tarifas nocturnas. De repente le dijeron un buen. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? La mayoría, en otros países, porque esto lo dijo que no nos manda en el documento, que no es la misma, en otros países, le dice, mire, si usted quiere tener electricidad, le vamos a cambiar el medio dólar. No. Por ningún motivo. No te toca el medio dólar. El medio dólar es tuyo. ¿De acuerdo? Así que lo que hay que hacer, ahí está insonado, lo que es como medio dólar. Pero igual debería generarse, porque la ley estamos apoyando fuertemente al senador Horvath, incluso para dejar de la renovación nacional, porque no lo venga en la renovación nacional. Y lo que se logró es que si tú generas un kilo, ese kilo te lo va a dar 1.5. De hecho, para que yo no se muerca, te lo debería ser 1.6. Pero en China le está a dar 1.5. ¿De acuerdo? Eso es muy bueno. Imagínense todas las cosas que se han gastado en casa de Santiago y de Chile con planes solares. Todos nos arrepiamos tiempo en el documento. No, eso es muy poquito. Hay un acuerdo de que la casa está en la noche tuve que necesitar la electricidad. A nosotros no nos gusta el sistema de la batería, porque la batería son altamente contaminante. Pero este sistema es rebueno porque está ganando al Estado. De ganar el sistema finalmente. Porque tuvo que ocupar durante la noche todo el sistema. Durante el día. Imagínate que tú voy a ir al carro, en Periquilla, en la playa. Vais a estar en la playa esto va a estar... y vais a escuchar la moneda cayendo. Digo, como que suena. Digo, como que suena. Señores... No hay que quemar el sistema. Hay que ganar el sistema. Ayúdenos a ganar el sistema. Imagínense, no se conozco a ganar allá. ¿Cuáles son mis comunitas? Hermanita, ¿la directora de y a 400 personas, imagínense, lo tienen que quitar, cada uno mensual, 120 lucas mensuales, pero en manuales, eso es el que hace Dios tiene. Lo único que necesitan, las platitas, que se aplico muy bien mi hermanito, porque es perfectísimo, y lo único que tiene que comparte es, y acuérdese, tienes que llamar a la... ...aislado el sistema nuevo, en invierno, porque hay que no sol, se genera velocidad, tú le ganas al sistema, y en el verano, cuando estáis en la playa, cuando estáis caminando, estáis generando la plata. Esa es la gracia, de cómo ganar el sistema. Le doy una señora, dale. Si le doy una placa, ¿cómo se maneja? ... 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